¡Qué casualidad! Que nos encontramos hoy este día Si vieras ayer noche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas Con tus amores ¡Qué casualidad! Encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo Que no te miro ¿Cómo has estado? Si vieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos Me da tanto gusto Sería el destino ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Hace mucho tiempo Que no te miro ¿Cómo has estado? Si vieras que venía pensando en ti Ahora, aquí estamos, me da tanto gusto Sería el destino Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad